Si alguien tiene... ¿Alguien le sobran piezas mecánicas? Si me podéis dar piezas mecánicas, la agradecería. Gracias. ¿Alguien tiene piezas mecánicas que le sobre? Arigato. Vale, perfecto. Vale, llevamos 19 y 7 equipos. Vale, estamos muy bien, eh. A ver, comentando. Y la primera vez que perdí en el Polón es por los 5 años. Bueno. Son cosas que pasan. Hay que irlo... Aceptando y ver que acabo es el ciclo de la vida. Y que luego van a un lugar mejor. De acabo, eso es lo más importante. Eh, Yassir, no nos quedamos aquí. No, vamos a ir en coche. Que yendo con el coche hacemos demasiado ruido. Mira, vamos a poner el drop. Bueno, que ya ha ido Ibai, que ha sido más listo de todos. Y de ahí vamos para campo y nos metemos ahí. Y... con cabeza, eh. Vamos a jugarla con cabeza. Ojo. Cuidado. Enemigo, cuidado. Está ahí debajo de la... Cuidado, aquí detrás, está aquí detrás, está aquí detrás. Cuidado. Cuidado. A ver. A ver. Chavales, buen amigo que tuvo un fallado cerebral, joder. Vale, vamos con power, vamos con power, vamos a ayudarle. Perfecto equipo. Vale, hay alguien por ahí, vale, pero... Bueno, power. Power es un máquina, tío. 5 kills que lleva el solo, si no, está carrileando el solo a Torek. El solo se carrilea a Torek. Su fusil primitivo. Ya no, 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 no. La cámara se va a ser. No está, monta, monta. Me quedo. Viene la tormenta, cuidado. Yo de 30.000 bales he metido yo una. Vale, vamos a ir hacia campo. Olvidanos los que están ahí, tiran para atrás. Nos olvidamos de esta gente. Eh, no nos interesa meternos con esta gente. Tiramos hacia campo. Hacia campo y ya está. A no ser que me engañe ellos hacia los otros. Claro, claro. Ando, cóbreme, cóbreme un momento. Eh, pues construyete, construyete para tener materiales. No os diré que cubrirte nadie. ¡Buena, Power! Grande, Power. Vamos hacia campo. Y con cuidado, vamos hacia campo. Vamos hacia campo. Si lo tuve 5 días sin salir de mi cuarto. Normal. Debe ser muy jodido perder un amigo. Tiene que ser muy jodido perder un amigo, la verdad. Tiene que ser muy jodido. Eh, pues nada. Vamos con Power. Power, que lleva 7 kills y el resto cero. Deja de abusar tanto. 8 kills Power, nada. De locos. Power, siempre en mi equipo. Ya he vuelto. Vale. Puta power, tío. He matado a otro. Ah, quedamos 4x4. Gente, hay que... Seguimos a power y vamos ya por los últimos. Vale, la cosa es muy simple. Tenéis que matar uno cada uno. Solo tienes que matar a uno, nada más. Vale. O que ellos me matan. No, no, pero tú antes vas a matar a uno y ya está. Solo tienes que matar a uno, nada más. Vale, me lo he quitado en cuenta. Vale, me lo he quitado en cuenta. Pero ni trae cal ni nada, tío. Pues con este que sí. Es que porque están en... Pero voy a ir hacia... Ya he metido en zona ya. O sea, me meto en, digamos... En campo, en tierra. Así se van a estar un poco conmigo. Pero... Bueno, pero... Cúbrete, cúbrete. Y te curas y tal. No sé. No sé. Me metieron un picazo en la porra. Para que veas que sí que estoy... Vale, creo que te 50. Te siento aquí de abajo. Está... Está un toque, está un toque. Está un toque. Está un toque. Está 50 de vida. El de aquí blanco, el de aquí blanco. Venga, gente. Venga, gente. Es que Yasir, ¿por qué te vas tú solo contra ellos? ¿No te ves que si vas tú solo te van a matar? Ostras, macho. Es que... Oh, que raben ven estas cosas. O sea, Yasir. Si ves que están ahí los cuatro. Y ves que estás yendo tú solo. No, vaya. Es absurdo. Es evidente que te van a acabar matando ellos a ti antes. Más probable. El de ahí va encender la fogata. Venga por la fogata esa de ahí. Hostia, tío. Es que... Ay... Yasir. Es que vas demasiado a saco a veces y... Y es absurdo, tío. Vale. Has derribado a uno buena. Pues ya... Le tengo aquí. Me revivo. Ay, tengo que torpe soy. Ahora sí. Y ya me estoy quedando sin materiales. Vale, vale. Que van a intentar revivir al otro. Creo que le están reviviendo de aquí. Mierda. Te voy a amar. Falta mí a un pescado. Esto ya es una nave de vida. Ay, me necesito puras. Te metí. No, se le han hecho muchas cosas. Creo que no están... Otro power. Que power lleva 10 kills, tío. Que power lleva 11 kills y el resto 0, tío. Pero que locura es esta, tío. ¿Aquí hay uno? Oye... ¿Muerto uno? Venga... Venga power, ya nos vas a matar a todos, eh. Ah, he matado yo a uno y tú a dos, eh. ¿Yupi? Por fin, primera victoria de esta temporada. ¿Nunca hayas ganado en esta temporada? No. En esta cuanta no. Lamentable, tío. Pero bien, hemos ganado. Vale, vamos a salir. Vamos a salir que voy a... ¿Puedo buscar en YouTube Félix Yoldi? Si puedes. Si puedes. Que estoy haciendo directo... Contigo. Ah, pues ahora mirale. A ver, esta es la cosa como... Porque al principio... La idea es que íbamos a echar a power. Pero es que se ha hecho 12 kills. Se ha hecho 12 kills y no soy yo solo una y el resto 0. Con lo cual... Se habría muy mal en dejarle. Así que no, voy a invitar a... Porque nos ponemos en... En creatividad. Vale. Creo que lo malo. Creo que lo malo. Así que todos contentos. A ver que... A ver si vaya uniendo... Sí. Ay... GG. Y una power. Felizarte por la victoria. Que te has ganado tú solo esta partida. Te han esperado. Gracias. Voy a buscarlo en mí. No hagáis estos bailes con copyright, que luego me salta el copyright. ¿Este? Por favor. El de rollo igual que era estos. A uno que veáis que puede copyright si no os hacéis. Mejor, por favor. Os lo agradecería muchísimo. Yo estoy bien, porque yo no tengo ningún botnick. Vale, Dani, he pasado por el... En comentarios del stream, he puesto el canal de... Serio al final de Discord. Que me da... Casi nadie habla, ni casi nadie hace nada. Bueno, pero ahí está. Si queréis pasar fotos o comentar lo que queráis de la gana, pues ahí... Ahí sois libres. Oye, ¿podrías pasar este enlace? En el que he puesto yo, si quieres. ¿Dónde estoy haciendo el de gato? Bueno, es el de gato. Ahora, voy a buscar tu directo. El canal de... Félix... Yoldi. Yoldi. Y... No me sale. No me sale. Bueno, te mando... Ah, sí, 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 ya lo veo. Sí. ¿Puedes comentar algo si quieres? ¿Puedes comentar algo si quieres? No me sale. No me sale. Ah, tienes 27.000 suscriptores. Es mi padre. ¿Qué quieres que te diga? Ah, es tu padre. Sí. ¿Tu padre es youtuber? Sí. Ah, tu blog. Hola. Hola, qué piola. Hola. 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 Mi padre es youtuber. Ah, lo tienes que se ve como en... No, es que... No lo tienes a... Ah, vale, no sirve. Ah, vale, no sirve. Está bien. Está bien. Ah, muy bien. Bueno, bueno, bueno. Ahora ya he dejado... He dejado un... He dejado un mi like. Y voy a ponerlo en comentarios. Aquí. Muy bien, grande. No sé, joder. Nadie quiere jugar con... No, pobre tío. Bueno, cuadrones. Escuchemos el sonido del violín. No he visto. 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 Un momento. Que ha hecho ninguna idea. Puede ser bueno en directo, eh. Eh, si de raro habré buenísimo, me doy cuenta. Eh, bien hecho. Eh, Dani, ¿qué es lo que...? ¿Dónde te va a meterte en el...? ¿En el...? ¿En el servidor de Discord? No, yo no voy. ¡No! 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 No, no! ¡No, no! Tenía un montón de atendidos. Vemos en castilla, se viene. Eh, pues... No sé, o sea, en principio entrando en el link que he puesto de Discord es el enlace de invitación para unirte, así que no sé por qué No sé, lo mire, ya lo mire luego más tarde, si no te preocupes A ver A ver, pero se ha sido un poco liado A ver, pero se ha sido un poco liado Mil años, abstención naranja Esta chalau Lleva desde el video con el video A ver, Dani, ahora mira, ¿cómo haceres? Te envío mi nombre, así me... Ah, me equivoco, me había abierto el programa de... Ya, me había abierto el programa de editar A ver, hasta que se abra Carajo No, se ha retrasado A ver, te envío mi... O si no, escríbeme tu Discord Escríbeme tu Discord con el... Como el almohadillo y los números, con todo Y te agrego, entonces ahí, con los amigos te podré enviar el enlace de invitación al grupo directamente A través de Discord Ya está, ya está Si, Dani, pasame tu cuenta Y así te agrego mi Discord personal Y de ahí te puedo invitar al grupo de Discord directamente En principio creo que no debería haber un problema Ahora lo miramos Yo tampoco Yo tampoco Oye, ah, y antes también había pasado Yo no estoy jugando con un amigo, ¿no? Un amigo, ¿no? Había abierto el primer copio de la partida y era normal legendario SMG legendario Hay gente aquí, ¿eh? Tenemos enemigos, ¿eh? Cuidado, cuidado Ya los veo Ya los veo Vamos a tomar por aquí Y ahora ahí Dios, uno muerto, qué bueno soy Ok Ok Dios, Dios, Dios Dios, otro muerto, madre mía Claro, los hombres sí que quedan guapos Ahí vamos Ahí vamos Dios, Dios No puedo tirar A ver, este... Te erégora 3100 global Añadir amigo Tal 3100 Eh, me pone que... No ha funcionado Eh, está bien escrito Está bien escrito Está bien escrito Está bien escrito He puesto el DQR La moda ya está 3101 Me sale que no... Me has enviado bien seguro el nombre Me has enviado bien seguro el nombre A ver si no... A ver si no... A ver si no... Que no sé cuál es el mío, tío, es que me... Es que me... A altas alturas, tío, y si tú sabes cómo coño va el Discord aún Esto... Nunca sé cómo... Nunca sé cómo encontrar mi... Nunca sé cómo encontrar mi... Nunca sé cómo encontrar mi nombre, tío Ah... Creo que no sé, más o menos Ah... 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 Si tuviese una cámara norte por noche, morco... Ahora voy a correr... Hm hm... Ah... Bueno... Tener más... Humber... Muy buen... H... He matado al... Al muerto de la térmita, pero... De que era... No hay... No hay... Porque aquí... Yo solamente... A ver, que me cuenta este. Se me olvidó que soy experto en el programa de señalador y buen jugador del mod. Me hice una prueba y la paso. Si, pues no la puedo, no la puedo, no la puedo. Te voy a preguntar, Dani. ¿Qué acción es? La lancha que es. Me mola esa lancha. Viene una tormenta, ¿eh? ¿Cómo lo siento? Oye, ¿me he ido donde...? ¿Dónde pongo? Oye, si os venís donde pongo. Pues nada, Dani, la del disco ya lo veamos. Mira a ver si me has enviado bien tu nombre. Mira si me has enviado bien tu nombre, seguro. Bueno, te lo pongo y me... Id con cuidado. Vale, ir con el de cuidado. Vale, ir con el de cuidado. He hecho todo el contrario, así. Oye, es la lancha que lleva el Power ese. Si la llevas no puedes ir por el agua. Eh, Dani, vuelveme a escribir tu nombre de Discord. Oye, ande. Dos personal de PC y dos personal de Play. Mi grande. Pero no te falta que pongo las Switch. No te falta las Switch. Pues... Si me puso las Switch la gente sería más mala, o menos ayudaría. ¿Qué? A ver qué me cuentas. Ah, dice que es japonés. Ah, es japonés y yo soy japonés japonés. Ah, naruhoto. Oh, hayo gozaimasu. Boku no namae ate. Ibai, ¿cómo es que te escapiando la otra venta? No, 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 no. Si me quedas sola. Ah, si vendas. No entiendo como coño espiar la tormenta si ya sabias que venia y detallio. Ah, porque no, no puedo haberme acuerdo en directo, que estaba haciendo. Pues mira lo bro cuando estes en zona, compaño. No, porque si no pasa esto. Ya, ya. Me sale esa letra de amistad fallida. Ok. Me pone, eh, no funciona Solo tecla minúscula y las mayúsculas La ortografía o los espaces y los números son correctos Y es que no encontro cual es mi respuesta Tiene que ser Adam, como se llama Me llame, ademelo y nueve, nueve y nueve Tome de vida sal ¿Me escucha alguien? No se, lo miremos, lo miremos hasta delante. A ver, esto es lo que... Que estrés de vida, de vida. Pero chavales, ¿por qué os metéis en pelea? Tranquilos, estamos aquí. Venga, muerto uno. Eso que hacéis todos. Oh, el compañero. Tengo botiquines y minis, si quieres. Porque tienes tú ahí también. Yo quiero, yo quiero. Mira, vamos a hacer el camión. ¿Viste aquí el camión? Un momentito. Rapidito. Que lo acabaremos antes. Y aparte, el camión de aquí abajo, creo que el camión de aquí abajo tampoco lo han tocado. A ver, no rompa esta que llegue así. Venga, venga. Y espera, que hay otro aquí abajo. Que se puede que no lo han roto. Que se puede que no lo han roto. Correcto, así ya para... Power, compañero, tienes aquí otro camión. Te vayas. Te vayas. Puta, Power. Mira que solo es para él y eso va. Power, Power. Vale, ya estamos a dos cientos. Bueno. Venga, venga. Pues nada, gente. Le damos 19. Oye, tengo que dejar de jugar en 5 minutos. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, eh. Pues porque quedo pa' mi prima. Prima, pa' que me regaló de contarnos. Ay, cuando... ¿Cuando ha sido dulce? El 13 de abril. El 13 de abril. Tío, yo... Parece que... Parece que él es el más mayor que yo, pero yo soy el más mayor. Ah, ¿tú cuántos tiene? Eh, 10. También. 10. 10. A ver, a ver. Y encima llevo estando con mi mejor amigo todos los cursos. Desde primero de cuarto, hasta ahora que estoy en cuarto. Qué bien, qué bonito. Qué bueno. Vale, gente. Quedamos 18. Así que con cuidado que tenemos que ir a favor la victoria. Todo lo que no sea ganar se va a considerar fracaso absoluto. Vale, pero no vayáis a por... Si dice gente, tampoco vayáis a por ahí. O sea, no ser que... No ser que vayamos todos juntos. ¿Vayamos todos juntos? No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo estoy arriba de todo. Si podéis venir aquí arriba de todo, creo que puede ser bastante clave. Dios, pudo eso que regalaba un arco de 200 metros. Mami, aquí estáis vosotros. Vayan, compañeros. Sí, compañeros. Me voy a tocar el violín, mientras tanto. No, no, no. No, no. Tengo jugarré en blumático, nunca había estado aquí yo. Y nunca había estado aquí yo. Nunca había llegado aquí alguna de vídeos. A ver... Probará con otra eventually, a ver. No me мелan, no me pecan. Más da, más da. O� е, as da. Más da. Ah, si es Paul, mala persona Ah, vale, 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 he encontrado a mi nombre ¿Pero qué hacéis? ¿Pero qué hacéis? ¡Agrégame! Dani, ¿qué edad tiene? Yo tengo 24 Ibai tiene 10 Y Asir que está jugando ahora, si no me equivoco, tiene... Tiene 11, o por ahí también anda Por 11 creo que tiene, 10 o 11 Y Power tiene 12 En resumen son todos unos niños Ya que estoy jugando con ellos No Soy un hombre Hebro, yo estoy, yo estoy A ver... Y... Ibai tengo... No, yo ya me hechado No, yo ya me hechado Ah, vale, vale Vale, que... Agregamos 13 Si este equipo... No está piolando No vayáis a... No, lo he hecho si puede ser No, si yo voy a poder Yo voy a poder Nos quedamos aquí en la X-Miney Tranquilos Por cierto... A ver... Por cierto... A ver... Lo que habíamos de las últimas dos partidas Solo me he matado yo y... Y Power, porque no habéis matado ni a nadie Ya va siendo hora Que para estar aquí... En este equipo hay que... Hay que... Hay que facturar, eh Hay que facturar kills, si no... No, es que yo lo intento Intentarlo... No sirve... Hay que... Hay que hacerlo, hacerlo A ver... Tenemos gente aquí... No di ni una 10 ¡Muyisimo! Muerto uno ¡Muyisimo! ¡Oh! ¡La que está en tiro! ¡La que está en tiro! ¡Está en cuenta de vida el de ahí! ¡Pover! No vaya a estar al loco Que aquí hay dos Creo O tal vez no a ver... No, no vamos ¡No vamos! ¡Poma! ¡Pover! Yo he derivado uno por ahí Que está por ahí abajo Que no lo reíba ¡Arkeyot! Muerto este de aquí... A ver... ¡Compañeros! ¡Cuidado! ¡Reibele! ¡Reibele tú! ¡Cubro! ¡Cubro! Vamos a tirar Me pillo yo esto Me pillo yo esto No pillo yo esto Ya tengo yo Vale, gente Nos quedan tres Son de equipos diferentes Así los tenemos bien ¡Curaos lo que podáis! ¿Evay, ¿Tieneis minis? Pues toma, ponte las dos. Este me está a 150. Vale, tenemos gente aquí. Curaos antes de ir a un combate. ¿Muerta o estena? ¡Muy buenísimo! Vale, nos quedan dos. Me voy curando y ya confío que ganéis que nosotros. ¡Gracias a Tani por haber estado aquí en el tricto! ¡Adiós! ¡Has ganado otra partida! ¡Bien equipo, bien! ¡Orgulloso de este equipo! ¡Venga, salimos! ¡Adiós! 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 ¡Vamos contigo! Si quieres te podrás suscribir al canal que he hecho el directo. Vale, vale. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!